Vamos a hablar ahora de lo que sucede en Rusia con una escuela que fue reabierta, producto de lo que sucede allí. Esto, lo que estamos viendo, es uno de los territorios ocupados por la fuerza rusa, en realidad suelo ucraniano, pero bajo el mando militar ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia informó de la finalización de la construcción de esta nueva escuela integral en la ciudad ucraniana de Mariupol para 1.100 alumnos. Es un edificio de tres plantas que tiene aulas, laboratorios de física y de biología, aulas de trabajo, deportes electrónicos, modelismo aeronáutico. Las aulas también están dotadas de modernos equipos. Además, los diseñadores militares han previsto dos grandes gimnasios, un salón de actos para más de 500 personas y un comedor para 530 plazas. Se trata de un territorio ucraniano ocupado por las fuerzas de Vladimir Putin. Por eso decimos que Rusia reabrió una escuela, pero en territorio ucraniano, que está dominado por el mando militar ruso.